Aumenta 35 la cifra de fallecidos por la potente erupción del volcán de fuego ubicado en el suroeste de Guatemala. El gobierno ha declarado tres días de luto ante la tragedia que sorprendió a la población. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio anunció que el Consejo de la Judicatura incumplió los cinco primeros parámetros de evaluación. El informe concluyó que hubo irregularidades en los concursos de selección de autoridades judiciales. Los familiares de Óscar Villasís y Cati Velasco viajan a Colombia con el objetivo de obtener información de las autoridades sobre su paradero. Los parientes informaron que la agenda de actividades la organizó la Cancillería Ecuatoriana. María Fernanda Espinosa, canciller ecuatoriana y la delegada de Honduras en la ONU, Mari Flores, se disputan este 5 de junio la presidencia de este organismo. De ser elegida, Espinosa será la primera mujer latinoamericana en ocupar ese cargo.